¡Puedes pararme, que es una broma! ¡Vete, vete! ¿Dios? Dejas que te acabas de cagar No lo hagas, no lo hagas Chicos, 20.000 likes y todos suscritos y ahora venganza Chavales, antes de empezar con el vídeo me gustaría decir que es que no entiendo por qué más del 62% de la gente que hay en mis vídeos no está suscrita Chavales, mirad esta foto, me he quedado flipando al verla Así que chavales, simplemente pido que si veis mis vídeos y de verdad no estáis suscritos, darle al botón de suscribirse y reventarlo porque os agradece muchísimo Dicho esto gente, que empiece el vídeo Buenos días chicos, ahora mismo me acabo de levantar, sí, es muy muy pronto, mirad que ahora es, o sea, literalmente Son ahora mismo las 10 y 25 de la mañana, estamos a miércoles 18 de marzo Y sí, como todos sabéis estamos ahora mismo en cuarentena y no podemos salir de casa y por eso gente se me ha ocurrido grabar este vídeo Es un poco pirado así porque puede ser que mi hermana se enfade un montón y se acabe liando muchísimo Pero chavales, lo que haremos hoy va a ser molestando a mi hermana durante 24 horas Vamos a intentar hacerle la vida imposible durante estas 24 horas y a ver cómo se enfada Así que chicos, empezamos Ahora mismo chicos es muy muy pronto, son las 10 de la mañana y mi hermana está durmiendo Así que voy a poner la cámara por aquí y voy a intentar despertarla y luego voy a tirarle una botella de agua Vamos a ello Vale chicos, mi hermana está durmiendo Voy a encender la luz, voy a dejar la cámara por aquí Y vamos manos a la obra Lola, 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 lola... ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? ¡Lola, lola, lola, lola! ¡Luria, te vas a romper! ¡Nuria, buenos días! ¡Qué es pascua! ¿Qué haces? Haces tú, niño Buenos días, hoy es un día muy especial para ti ¡Es que no puedo! ¿Cómo que no puedes? ¿Qué pasa? Va, buenos días ¿No me voy a ir? Bueno va, me voy Venga, duro un rato más, vale, un rato vengo Hoy es un día muy bonito para ti, eh Ya verás, tengo un regalito Que no veas, venga, a dormir Chavales, yo creo que se ha enfado muchísimo Pero que sepáis que ahora viene a lo mejor Vale, vamos a coger este vaso de aquí Y vamos a rellenarlo de agua Voy a mover un poquito porque el agua es muy muy sanita Y bueno, lo que queda vamos a usarlo para despertar a mi hermana Vale chicos, sigue durmiendo Así que mirad todo este agua Vamos a ello 3, 2, 1 ¡Buenos días! ¿Qué haces? ¡Buenos días Nuria! ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? ¡Buenos días! Hostia, mirad su cara ¡Para ya! ¡Buenos días! ¡No me lo puedo! ¡Párate! 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 Nuria, buenos días Y que sepas que hoy va a ser un día bastante movil ¡No! Voy a esperar un rato Y en cuanto mi hermana no se lo espere Vamos a ir con la segunda broma Vamos a ello Entramos, vamos a ello ¿Noria? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Una peli ¿Estás haciendo una peli? ¿En serio ahora? Sí ¿Qué peli es esta? On my blog ¿Qué? On my blog Y esta peli de mi... Vas a tener un día bastante movidito hoy, eh ¿Por? Yo te aviso Igual hoy va a ser un día en el que te lo pases muy bien Porque la cuarentena está bastante aburrida, ¿no? Sí Bueno, pues... Tranquila, Coy Yo te alegro el día Eh... ¿Te apago la tele un momento? ¿Por? Porque sí No ¿Cómo que no? No Joder, ahora debo ver a entrar Nuria, la tele te la voy a apagar Dame el mando Nuria, dame el mando ¿Qué? ¿Qué parís ya? No Pesado ¿Eh? Dame el mando La tele te la apago, crack ¿Qué haces? Venga, apagada ¿Te quedas sin ver la...? ¿Qué no? ¿Qué hoy te quedas sin ver la serie? Oh Que sepas que te voy a molestar durante dos días Que no Que me llevo el mando, crack Venga, te quedas haciendo deberes Hasta otra Venga ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? Pues aquí, ahí lo hago ¿Qué pasa? ¿No puedes entrarme aquí? No Bueno, va, empezamos ¿Qué haces? ¡Para! ¡Para! ¿Cómo? ¿Paras? ¿Paras tú? He de practicar con el examen de flauta para mañana Vale Que es online ¿Qué haces? ¿Aparte que lo tocas fatal? ¡Paras ya! ¡Joder! ¡Venga! 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 ¡Que no voy a irme! ¡Venga, me voy, me voy, me voy! Oye, una pregunta ¿Y esa canción cuál es? Una ¿Cuál? Safaera ¿Cómo que cae Safaera? A ver, déjame, déjame escucharla, ¿no? No Déjame un casco ¡Para! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? Estoy escuchando la canción ¡Ah! ¡Para! Que no, que estoy... ¡Párate! ¡Para se rompe! Pues mejor No Déjame escuchar la canción ¡Ah! No me pegues ¿Qué? ¡Que se cae el móvil! Los cascos ¿Qué haces? ¡Que me los vas a romper! ¡Me los ha roto! Los cascos me los quedo yo ¡Párate! ¡Ah! Venga, rotos Por tonta Madre mía, chicos Os juro que esta niña está loca Chicos, ahora mismo mi hermana está en el comedor Haciendo deberes Así que voy a estar espiándola A ver si consigo, yo qué sé Arrobar la libreta Está mi hermana por aquí, chicos Haciendo los deberes Así que vamos a ir en 3, 2, 1 ¿Nuria? ¿Qué estás haciendo? ¿Deberes? ¿Cómo que deberes? Pues sí, no lo ves Entonces, bueno Me voy a ir a la habitación, ¿vale? No, pero espera Traerme un vaso de agua ¿Vaso de agua? Sí ¿En serio? Por favor, me levanto yo Va, venga, va Gracias Voy a traerte un vaso de agua Vale, chavales Se me ha ocurrido una ideaza increíble Voy a coger, chicos Un vaso de estos de plástico Vale, chicos Lo tenemos Y la gente dirá Tac, ¿por qué coges un vaso de plástico? Y no lo rellenas en este mismo grifo Chavales Acompañadme Porque tengo un plan mucho mejor Hay que ir con mucho silencio Hacia el baño Rellenar este vaso de agua Con agua del retrete Y se lo vamos a dar a mi hermana Vamos a ello Mi hermana está justamente Vale, vale, vale Hay que ir por abajo Vamos a ir Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Vale, vale, vale Cogemos el vaso Y bueno Nuria Lo siento Pero creo que este va a ser un día Un poquito malo para ti Vamos a rellenar Con agua del retrete Ah, qué asco Mirad esto Si es agua azul Mirad esto Lo cogemos Y vamos a dárselo A mi hermana Vamos a ello Nuria Toma Bebe rápido, eh Que yo me voy ya Vale, vale ¿Qué pasa? Está como azul ¿Cómo que azul? ¿Es agua normal? Sí, sí, sí ¿Se la rellenaba el grifo? Sí, sí Vale, vale ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Es como raro ¿Cómo que como raro? Si es agua normal La agua del grifo ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nuria ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué has? Eso Por favor No me lo creo ¿Qué pasa? ¿Que no te ha gustado? ¿Es agua del retrete? Pues claro que sí Qué fringada Párate ¿Puedes pararme? Que es una broma Vete, vete Otro día te lo piensas antes Sí, sí Ahora No voy a beber más agua Que sepas que esta es la segunda broma del día Y te quedan muchas más Venga, crack Disfruta de tu día ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que comer? Bueno, tú si quieres ya te puedes ir, ¿eh? Venga Adiós Un placer Eh, Nuria Nuria Nuria, 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 Nuria ¿Qué haces? Ven aquí, ven aquí ¿Qué estás haciendo? Comer ¿Y por qué has tosido? Me voy a entrar a una amiga ¿Te has atragantado con una amiga de pan? No, de tortita ¿Y esto de aquí qué? La artillería pesaba, ¿no? Sí, por si acaso Por si acaso Madre mía Como todos sabéis El otro día me encontré esta caja en un centro comercial Y sí ¿Dentro qué había? Dentro había un traje de enfermero Así que, chavales Me lo voy a poner Para no contagiarme Nuria Hola Mientras grabamos el vídeo Nada, que se ponen aquí Y me van a aplaudir Como todos sabéis, chicos Sí Me encontré este mismo disfraz de enfermero En la caja Esa caja misteriosa La que tenemos Por ahí Y sí Me lo encontré en un centro comercial Y la gente dirá ¿Ataque? ¿Para qué sirve este bonito disfraz de médico? Pues sí Sirve para prevenir Y no contagiarse Ante esta enfermedad Así que, chavales Me lo pongo En 3 2 1 1 Ya tengo bien preparada la equipación Antes de entrar, chicos A la habitación de mi hermana Y hacerle las preguntas Y cómo no Y que reaccione Ante lo que tiene delante Sí Hay que estar bien preparados Y bien limpios Y por eso Voy a echar un poquito de Sí De gel hidroalcohólico De manos Esto es más líquido Que bueno Que mejor no digo nada Chicos Ha llegado el momento Con estas pintas de médico Bien preparado Voy a entrar ahora mismo A la habitación de mi hermana Para ver cómo reacciona Y ver que me lo tomo tan en serio Y que intento Que no me contagie Ha llegado la hora De encerrar a mi hermana En su habitación Chavales Dicho esto Empezamos La vamos a encerrar Mucha gente dirá Attack ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? Si tu hermana no está contagiada Pero chavales ¿Quién sabe? Igual sí La he visto toser Y yo creo que eso De la amiga de Pan Es una mentira Ahora sí que sí Tenemos a mi hermana Encerrada En su cuarto Todo esto es Por estar contagiada Ya puedes abrir Cuando quieras ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? Estás contagiada Nuria No puedes salir ¿Puedo sacar esto? No Aquí te quedas Son dos paranoias ¿No lo ves? Nuria Estás contagiada Tienes que quedarte aquí dentro Durante dos semanas Voy a llamar a mamá ¿Cómo que vas a llamar a mamá? No puedo ¿Qué quieres? Voy a poner el autovoz Para que veas todo ¿En serio vas a llamar a mamá? Ah, ah, mamá Nuria ¿No llames a mamá? Sí Hola Hola Que me han cerrado el mar ¿Cómo? Que me han cerrado la habitación O sea Está loco Que se prepare cuando llegue a casa ¿Qué dices? Vale ¿Pero cómo que se prepare? Que sepas que cuando venga mamá Se le voy a contar todo Y le diré Que estás contagiada Que se entere Hay que colarnos por abajo rápidamente Estamos dentro chicos Hay que ir chicos Muy muy rápido Porque mi hermana se puede levantar En cualquier momento Así que hay que robarle Todos estos rollos de papel higiénico de váter Empezamos con el primero Rápido, rápido, rápido El segundo El tercero Y darme un segundo Antes de coger el cuarto Voy a ver si está mi hermana despierta O no está despierta Vamos a ver La cosa gente Es rápidamente Coger ese papel higiénico Y irnos por esa puerta Así que chavales Me expongo ahora mismo A robar el último papel higiénico ¿Qué haces? ¿Nuria? ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? Pero ¿No estabas durmiendo tú? Sí ¿Y entonces? Pues no sé Escucho una voz Una voz Me levanto Bueno Nuria Tú tranquila Tú sigues durmiendo Yo me voy por aquí abajo No, no Tranquila Tranquila No te levantes Yo me voy Yo me voy Bueno entonces Nuria y yo me voy ¿Vale? Buenas noches Buenas noches ¿Y los otros? ¿Qué otros? Los otros paquetes No quedaba ninguno más ¿Tienes tú? Nuria Que no quedaba nada ¿Tienes tú? Pero Nuria Que estos eran míos Que no son tuyos ¿Crees que te acabas de cagar? ¿Cómo que te acabas de cagar? No me voy a te cagar No lo hagas No lo hagas Creo que la hemos liado ¡Nuria no! ¡No! 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 ¡No!